Varias personas se encuentran heridas tras haber sido atropelladas por una camioneta en la Rambla de Barcelona junto a la Plaza de Cataluña, por lo que la zona está acordonada por los cuerpos de seguridad que investigan el suceso. La camioneta, pintada de blanco, era conducida por una persona que al parecer la abandonó y salió a pie del lugar. Entre las primeras imágenes difundidas tras el atropellamiento, se muestran varias personas en el suelo en el inicio de la Rambla, que en su mayor parte es un paseo peatonal. Las autoridades municipales y de la Generali de Cataluña investigan lo ocurrido y aún no confirman ni descartan que se haya tratado de un atentado terrorista. Por su parte, el Consulado de México en Barcelona activó el protocolo de emergencia por lo ocurrido y mantiene contacto con autoridades locales. A través de su cuenta de Twitter, informó que también puso a disposición de la comunidad mexicana en esa ciudad española el número de emergencia, Notimex.